Oh, salud, salud. S-a dat sau nu notificare? S-a dat sau nu notificare? S-a dat, salat, salat sau salata? Nu mai vei asta așa. Iarăi deschidim un cadou. Aici e schienul ăla. Hai să-l deschidim. Salat, salat, salat. Iarăi deschidim. Iarăi deschidim. Nu mai repul ăla. Iarăi deschidim. Aici avem așa. Zon Wars înapoi. Valt la Handcannon. Digul. Mai exact. Așa. Hai să ne uităm la video. Ne iau, salut, Lilia Flesca. Salut, Lilia Flesca. Dă-mi subscribe și like. Gata, ți l-am spus. Nu știu. Nu știu. Umite. Positiv. Tine. Nu știu. Se reuze. Dă-mi… Așa. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. No se puede. No se puede. Dislike. No se puede. Dislike aici. Salud. Salud Gabi. Like aici, like aici. Like, 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 like aici. Like aici. Like aici. Ia sa vedem. Suntem 5 persoane. La 10 persoane. Oh my god. Suntem putini. Tocantul. No. No. ¿Qué es el episodio de 10 likes? ¿Puedo decir el nombre? ¿Puedo decir el nombre? ¿Puedo decir el nombre? Vamos a ver ¿Puedo decir el nombre? Ok ¡Suscríbete a Blackberry! ¡No se ha dado notificaciones! ¿Puedo decir qué? ¡No se ha dado notificaciones! ¡Oh Dios mío! ¡Todo eso! ¡Ok! ¡Las ahí! ¡Las eso! ¡Oh Dios mío! ¡No, no, no! ¡No me metes de solo! ¡No me metes de personas! ¡Ok! ¡No me metes de like! ¡N me metes de YouTube! ¡Aaín! ¿Conocí-o no! ¡Como nos ponemos la campanita!! ¡Becías! ¡Como te metes de like! ¡No! ¡No! ¡No creo que yo-tube m ambele, ¡Youtube! Gata, vamos a ver el Twitch Ok, no se pare el YouTube Ese es malo, ese es trash YouTube, ese es trash No me ha dado notificaciones No me ha dado No me ha dado Ok, sa da sau nu Da, cum vrei tu Eu zic ca da Azi, si acolo aici Pa numai de persoane Mai doam ni stiu micuri așa Nu mai intru Mai doamnă să fie car YouTube asta No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que te vivenía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aura. Mama. Ce-ai venit. Darius. Ia. Câtelea. Am sunat la videoclipul ala. Ai, ma. Minim 20. Vreau sa fac. Videoclipul ala. Daca. Minim 20. Ma. Rup. Pe gea. Hai. Da. Da. Ea. Da. Ea. 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 Nonno. Ea... Ea. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh my god, a venido en rostro. ¿Qué jugamos? ¿Mieres normal? ¿Qué jugamos? Owwww Si ¿Clin tienes staat de auto chile? ¿Sí? ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? ¿Te mu precisa tirar mi�te? ¿Qué? ¿Qué quieres? No lo entiendo ¡Gifme! ¡Má! ¡Máncate! ¡Nu es el equipo! ¡Gigiblad! ¡No te creo! ¡Má! Oh my god, ¿quién es ese nube? ¿Quién me da en equipo? 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 No, 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 no. O tu las o ri Baeti facem zonwarm sau salata? Facem zonwarm, ce spunezi? Ce-ai dat live? Mahoo Nao cu de astea. ¡Gracias! 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 ¡Luy a todas las calles, ¡no! Salud ! ¡yan suscríbete! ¡Supr blur and like ya la ultimul clip! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salud Albert. Felicitare, felicitare. Asa, GG, win easy. Da. Vezi ca ai putine inglesi pe la consugurie. Gracias por ver el video. La videoclipul ăsta, la live. La videoclipul ăsta, la videoclipul ăsta. Bun, hai toată măi like-uri la videoclipul ăla și la live-ul ăsta. Să facem 50 măcar. Hai să facem 50. De like-uri la live-ul ăsta și 50 la videoclip. Putem? Putem? Da. Da. Dacă dau un win îmi dai add, două win-uri. Și dacă o să fii activ, deci la boost, boabii, primești add. Sau nu știu. Bestiunele a 7 sunt de abonați și am dat și like. Și la videoclip. Ok. Seric, dacă mai câștigi match-ul ăsta, îți dau ad. Ok. So. Dacă îmi vei da gift, Fortnite. Una din cerințe, una din cerințe. Nu. 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 Nu te cred. Pășca, da. ¡Baj, George! ¿Tú sabes de la opinión? ¿Todo suerte? ¡Dá! ¡Há todo suerte! ¡G-G! ¡G-G! ¡Baj, George! La dos te primești mod, o una de cerințe. ¡G-G! ¡G! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y no hay que ser que el barco y no hay que ser que el barco ¿Has visto esto? Si has venido en el stream, ¿snipe? ¿Has visto la última videoclip? ¿Has visto? 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 ¡Lo hebo! ¿Has visto? ¿Has visto, tengo 8 minutos? ¿No estáis? ¿Has visto en el hotel? ¿Pero creo? No entiendo ¿Vinca? hay que se romper el barco y lo haces a ver y a ver de este aici Rafa no te dupe y lo haces las el venit es el patrero bal duu, duu, duu no scuze Rafa scuze Rafa No, 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 no. No, 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 no... ¿No? Puedo, no. No hay nada Rafa, ¿me has hecho? No, no me hezca, no me hezca ¿Cand o sa mai faci bravo? Rafa ¿Si cum scap dede-le? No se vio una vez 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 Creo que le dí a mi mecha No se vio una vez No, no se vio una vez No, no se vio una vez Los dos 2 aici, 1 en fata y 1 en dreapta 2 aici, 1 un 1 en fata y 2 la ¿Qué skin? ¿Dónde? No lo veo. ¿Esta? ¿Qué skin? ¿Qué skin tiene? ¡Salt! ¡Salt! ¡Gracias! ¡Lbate de codu! ¡Bien! ¡Una! ¡Lbate de cain! ¡GiGi Rafa! ¡Tot Rafa-i codu! ¡No puedo hablar! ¡Oricum! ¡Dá! ¡Tot Rafa! ¡No me escucho! ¡Lbate de cain! ¿Eres solo? ¡GiGi Rafa! ¡Nos vemos! ¡Gracias! uno y otro, pero ¿quién lo ha eliminado el skin? No sé, ¿cuál es más oír? Oricum, ¿no es más oír? ¿No es más oír? ¿No es más oír? ¿No es más oír? ¡Sabanu 50! Podemos ir hasta el 7 si lo hacemos 50 Adiós, ¿no? ¡Like! Y la lave-ul ăsta, y la... ¡Ai dices, foste pleasant! ¡Bene, bene! ¡Plezent! Estén, ¡pézent! ¡Tan, tan, tan! ¡Totis! Si like out, un video clip, sa facem 20, si dam start, si dam start. Salut, salut. Like aici, like aici, si asa. Daca facem 20, si dam start. Hai cu 20, hai cu 20, hai cu 20. S-a aparat si una recomandata, zic. Si as tag respect in comentarii. Iti dau un apai cu codul tau, ca iau save the world. Ce anume, sunt 12. M-am decorat, acum pat ca suntem 10. Nu daca asta, imi dai gift-uri? Si... O sa dau, da. Cand... O sa mai avem mai mult supporter si da. Inca 5, inca 5, iau. Si respect in comentarii, respect in comentarii. Inca 5 si respect in comentarii. Hai ca o esti prea bun. O sa facem challenge-ul, skin-ul, random in format. Nu imi da sad, nu imi da sad. O sa facem challenge-ul, skin-ul, random in format daca... ...strangem lighianile alea. ...dan si meaura cu... ...dan nu... ...nu nu, nu. Start imediat, imediat. Tantantantant... ...tarare... ...pacim 1200 s-a salat. Ai cu 20 de ligane. La ultim video clip, si damos start, si la asta, la F3, si facem 50. Start la custom, bine, hai, 5, 4, 3, toti plezant, toti plezant, toatrui mai plezant. La ultim video clip, si la asta, la F3, si facem 50. 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 La ultim video clip, ala cu mandat drept Brad, de Craciun. O sa facem challenge-ului random pe Fortnite, daca facem 60 like-uri la video clip, ala. O sa facem challenge-ului random. ¿Qué es por eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es por eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es por eso? ¿Qué es? ¿Qué es por eso? ¿Qué? ¿Qué es por eso? ¿Qué es? ¿Qué es por eso? ¿Qué es por eso? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Like. Și dăm start. Și dacă facem... Deci sunt 22, da? Dacă facem 50 de like-uri aici. Uite acum. Minutul ăsta. Dacă facem 50 de like-uri am dă start. Ok băieții. Ia hai să vedem. Dacă se aude ce am spus. Like. Și dăm start. Ia... Dacă facem... Ia. Dacă facem 50 de... Deci 50 de like-uri. Am dat, mersi, mersi. Și dăm start. Dacă știi că... Dacă mă nem pă-rem nu, 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 nu. La jumătatea mapei. Mă un sim 23. Mă mai datul de mine a, mă... Acolo, om. Like aici dacă vreți să-i dăm start. si la live o sa facem 55 acuma inca 2 like-uri la live si da 54 53 si la si aici, si aici, si aici, si toata lumea toata lumea like aici si dam start transpring si dat like da 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 No voy a darme un start, porque no estamos demasiado. Vamos a salir la la luna. Ok, ok, no voy a darme un start. ¿Vale a darme un regalo de un regalo? ¿Vale a darme un regalo de 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 un regalo? ¿Vale a darme un regalo de 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 un ¿Qué? Si hashtag respect en comentarios si va a dar inimeala Daca vreti Ah, ¿De dónde vamos? Ah, ¿Deci? Mergem en Frenzy En parte a esta de aici Mergem Deci en parte a esta En parte a esta ¿Avemos en Frenzy? ¿Avemos en Frenzy? ¿Frenzy? ¿Avemos en Frenzy? ¿Avemos en Frenzy? ¿Avemos en Frenzy? Si hashtag de ligheane Si like la ultimul video de Si hashtag respect en comentarios Doar atat Si daca vreti Facem challenge-ul Skin random In Fortnite What? Ah, ¿Lul? No 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 Oh, mierda Oh, mierda No me encuentro si un mini shield Ya vienen los niños Ok, ahora todo el mundo está en frenzy Todo el mundo está en frenzy GG Oh, me met. Cut-up, perfecto Hay algo de aquí No, 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 no he venido ¿Al player? Si 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 Lag Si Se Sería as Si Si 是 Si 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 No te crees, no te crees. ¡Gracias! ¡Alega a 90! ¡GG! ¡GG! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahí veloj! ¡Supscruta! ¡Gracias! 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 ¡Livet is! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que destruyerte! ¡Gracias! ¿Qué es el PC? Lo tengo el equipo. ¿Qué es el PC? Mi tengo un laptop. ¿Qué es el PC? ¿Qué es el PC? ¿Qué es el PC? ¿Qué es el PC? ¡Frenzy todo el mundo! Yo. Mami, ¿qué es lo que es esto? Porque es solo. Y si queréis que me estén, escolté un par de la misma forma. y cuando lo tienes en Instagram ¿Has comprado algo con el código? ¿Quieres hacer? No, 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 no ¿No? Follow aici si... ...subscribe, like'n y like.. ...la..de-o clipa, hay que hacer ... Así ¿Cuántas horas le has visto? No, no sé, hasta las 7 horas En unos 10 minutos O un cuarto de hora No sé, pero si... Sí, dale like aici Por favor ¿Puedo hacer una grabación de grabación? ¿Cuando se llama? 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 ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? No, no te hea fácil ¿Cuándo se llama? Sí, aquí va abajo ¿Cuándo se llama? a castigado me llame best no sé si a castigado no creo que a castigado si like la videoclip va rog eu si subscribe si like channel iau stati asa cat sa ma nața mea no 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 sezon 3 sezon 4 no 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 oh no 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 I am sorry Hay la tontra ¿Vas a darme un álbum? ¿A que no se despegue a nadie? Porque no se despegue a nadie Sí, porque os doy un oír Hay, salud Hay, salud Pero creo que nos damos un álbum Estas no se despegue a nadie Ok, ahora vamos a hacer muchos mechios, creo. No mechiasis. Mechiasis. Mechiasis, y por lo que ahora vamos a hacer. Mechiasis, ahora vamos a hacer. Mechiasis y por lo que ahora vamos a hacer. Mechiasis. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Omega! 23 de ligue. Respect. ¡Adiós, con 30. ¡Adiós! ¡Adiós, con 30. ¡El vale! Ihannick. ¡Puej key vault! 放 aquí lo que voy a arruinar Each Wenn. ... ¡Adiós! No me mento. Perfecto. La verdad perfecta. Ah, pero ya no he visto el código. Si hay algo de noied. Si me emociono. Creo que sí. Pero quiero darme un like aquí. Si hacemos... ¿Cuántos like? ¿Cuántos like? Vamos a ver que estamos en custom. Entonces todos los que están en custom. Dejen un like ahí. Ok. Si tenemos 50 de likes en este video. Vamos a hacer un escenario random en Fortnite. O cualquier escenario. Vamos a empezar. Bien, un minuto. Especialmente. Que te guste. Si te guste. No te guste. No te guste. Talvez que te guste. No te guste. Joc que es creativo. Entonces, me das la voz que a su like. Aici. Que a su como. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Entonces, me das la voz aici. Que a su like. Aici. Uitam un videoclip si joc cu voi creativ. Cu aia care nu da like. Si sa ii dati altcuiva de aici din parte. O sa punem bifrenzole si... Si cand cu primii 15. Unde mergem? Deci like aici. Ok. Imi trebuie sa ii poza ca ati dat. Uita. Deci imi trebuie sa ii poza aici. Ca ati dat like la aia cu ultimul videoclip si jocul aia care a dat. Unde mergem? Unde mergem? Bine. Mi-ai dat sa mai drept lumea. Toti. Imi trebuie sa ii poza aici de pe care aici ca am creativ. Sau zon wars, nu zon wars, zon wars. Toast prezent, toast prezent, toast prezent. Ah no, slurp, slurp, pardon. 60. 60. Deci... Nice. Deci imi trebuie sa ii poza ca asta la episod si joc cu aceia care a dat. Starbro. O, aia stam 10 secunde. 10, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 10, 13, 16, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 18, 18, 19, 18, 21, 18, 21, 18, 21, 22, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 25, 29, 28, 28, 29,29. Itiばい sa mic, daça é o mic. todo se lo repito después de que jugamos custom con ella que le dio like en la videoclip oh my god no te crees no jugamos zonewars la que le dio like y se me trimit aici poza si jugamos con ella jugamos con ella que le dio follow si... trimit poza stai aici aici salud salud todo el mea slorpi si de a jugamos con ella que trimit poza en Instagram o en Discord si jugamos zonewars no 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 oh no 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 el Oh my god, oh my god Help, help, help Un inoc, un inoc Vino rápido, vino rápido Va, 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 va.. Ok, enfant Aba-l, holster Aba-l! Manece si asta aici Bacare n'a avut si un kill Mamá, ce pickaxe are Má, porque este el are si bien negat Crec que el are Aici, no me apeste Ok, estamos en 2 minutos Daca nu v-as batut en 2 minutos, am la live Am la, trebuia sa da Ok, deci da Deci cam cu el que a dat like la episod Daca nu a ati dat like Daca nu a ati da like Nu jucați Daca nu m-aveți la follow Va pone sau nu știu A faceți ceva si unde veți despoz ca ati da like si jucați cu mine Nu, ati da Nu, ati da 10 secondes, 10 secondes O se dice que asal, da Puedo aparecer en Instagram y que me traigo pudo aici Ca un da like Así que si te hagas un like, te invito aquí la pausa y jugo con ese que te hagas un like Con ese que te hagas un like, el que te hagas en el barco, si no te hagas un like Bueno, te voy a dar invito a alguien en parte, y él te va dar invito a alguien en el barco Enco uno más este, enco uno, enco uno Más, yo acá está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Puey se dame, puey se dame, luam ater mai tuei Unde mami ala? Mami 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 Cu el, jugam parte Hai sa vedem Ok, salut 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 Dati ea de Ce? Toata mea sa dai ad-lui materi Cei care Cei care i-au dat like Las-mi trebuie aici poaza Deci stai asa materi, dai ad-lui B2 ca Yannis Uite asa scriu in chat B2 ca Yannis Si sa-i dau ad Si sa-i dau invite Bine Yannis Si cei care folosesc codul meu Chiar acum le dau ad Daca mai dau ad Si cu mine Da, dar trimiti-ti-mi aici poza Si Da, mai facem custom Dupa care joc mai cu astia din parte Hai sa vedem Vat ca nu mai vrea nimeni in parte cu noi Vat ca nu mai vrea nimeni in parte cu noi Pai da aici ma Da poza aici I-am dat accept, ba unde-i? Cui? Cui ai dat? I-am dat in vibe Lui Yannis? Da Asa Asa Salut Cei care folosesc codul meu Hai eu cu tine Trec cu aplicatul Da, cu tine I-am exact cum e ceva cu codul meu Trimiti filmare S-dau ad Sa accept cererea Adica Hai sa vedem bojica si eu I-am dat Hai sa vedem noi jaca nimeni cu noi Ba, dar cine ai sus Tipit Nu stiu cum S-ai dat si lui Invite sau nu Nu, nu, nu Bine, bine Bine, bine Oh my god Daca inca 4 numaritori Tu sa-mi spui numele Lo Pai sa-i accept Bun, deci dati ea la ala si Daca-mi trimiti poaza Eu va spun sa va accepte Hai sa vedem Dupa le poti da remove Uff Daca vrei Am dat like dar Trimite poza aici Trimite poza aici Daca ai dat Am facut Pai trimite aici Edi 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 trebuie sa dai Screenshot Am facut Un, doi, trei, patru, cinci, șase Urmaritoare acum 15 minut Mamă GG baietii Am filmat Ce-ai filmat Trimite-mi poza mai aici Amine lasa-te-ai Stai si acum te cheamă prin asta Edi Ia Bă Cine-i sus Titorul Se-ai dau si lui Mă 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 Nu mai pot din rest Luca Luca Se-ai da invite Nu, 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 nu Se-ai da invite la cine zice Bro, bro, bro Bine, le dau reject Că o da D-o Săd să tu Nu, 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 dimine Nu, nu, au Că o riite Și Căi Nu, 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 nu Nu, 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 nu. Și sunt No me dices aquí ¡Para! ¡Se sentitor! ¡Lasa-me en paz! ¡Ca te da un vlog! ¡Te-am dado! ¡Te-am dado! ¡I-am dado un vlog! ¡Nu mi-ai dado poza, bro! ¡Nu mi-ai dado! ¡Nu mi-ai dado! ¡Sori! ¡Asá que! ¡Nu sé si cum i-ai dado! ¡No! ¡No! ¡Ca tot i-ai dado un vlog! ¡Cand te-am dado poza! ¡Am uitat! ¡Suzan! ¡Si la videoclip! ¡Am uitat! ¡De videoclipul ala! ¡Ce este de ala! ¡Requen! ¡Sus asia! ¡Tacum area ceva cu codul meu! ¡Poftem, eu! ¡Da, da, da, tu! ¡Sunt nou! Pe canal de cateva zile ¡Si daca poti sa-mi zici codul! ¡Acceptam, bro! ¡Dati adlu... ¡Lare in descriere! ¡Lua mater! ¡Dati ad! ¡Dati ad! ¡Mie, dati-mi ad! ¡Si trimeziti poza! ¡Ui de aici, trimeziti poza! ¡Aici! ¡Iar eu văd! ¡Unui Reaper, Joy, ce urlul! ¡Se-i dau! ¡Se-i dau! ¡Nu vad! ¡Nu vad! ¡Nu vad! ¡Nu vad! ¡Cum te cheama! ¡Cum te cheama! ¡Care e codul! ¡Stai asa! ¡Nu bag niciun cod! ¡Pana nu! ¡Mai intra doi! ¡Cine vrea sa joace in parte! ¡Sa de follow aici! ¡Coda mea pe shop! ¡Like la episod! ¡Si! ¡Care e codul! ¡Immediat, imediat, imediat! ¡Bun, deci! ¡Jugam cu atatia! ¡Imparte! ¡Nu cred! ¡Mai crem! ¡E macar 1! ¡Stai asa sa vedem! ¡Poate amai dat aceastia poza! ¡Numai noi doi ți-am trimis poza! ¡Nu prea cred! ¡Mai a dat follow aici! ¡Aaaa! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Mi ispoza! ¡Aah, gata! ¡Acum vad! ¡OK! ¡ だ-aaha! ¡D ee, d ee acceptă aket ala, curoaclarse... ¡Lui, estácul y seが incertid Hermanius! ¡Ce ne mai vrea... ... namorrei emidia. ¡Tend-i intrín Deolen! ¡Bá! ¡Lucas! casing de molto... ¡No, no, no ice muy din natale! ¡Zas le ringre! ¡ eye heraus! Y de a pasar el pód Luka, me invito, me invito a mi friend Me ha dado bloc, dame a ti abajo y dame a mi bloc Y si se trimita posta No, no, no le damos. No le damos. Espera que le damos. Que le damos yo. No le damos yo. No le damos yo. Espera, le damos yo. Creo que le damos en la presentación. Ah, creo que es ella. Mi-am dat invite. Asa. Bun. Gato. Asa. Ba. Mater. Ba, daca vreau dat bloc. Ba, eu vreau dat bloc. Ai zis tu lai, ca imi dai bloc. Nu ce, i-am dat lui ala. Ss, ss, nu stiu mai cum. Pentru ca m-o spamma. Ba. Bun, mai vrea cineva? Mai salut. Mai vrea cineva in lobby cu noi? Il Snow. Si de aici follow-o si sa-mi trimita poza ca au dat like la episode si la like. Arthur. Si. Nu mai stii cum m-o chema pe Fortnite. Da, nu inseamna daca esti tu. Mi-am pus Ravel doar ca... Nu mi-mi arata. Maa. Hai, ce-i mai da? Nu poti sa-mi spune. Nu asta, mater. E contuta ori in final sa uit. Eu, 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 eu. Ba, dat sa acolo ma poza ma. La noi lor. Asa. Ia. Mai da cineva? El Irkin. EDI. Rekin. O zic ca ti-o da poza. Ce-o nume? Uite-te mai ati. EDI. EDI. Stai asa. Stai asa. El l-a spus ca ti-o dat poza. E mi-e dat. Gata, am dat. Am dat. Am dat poza. T'o dat poza ca... EDI. EDI. Stai asa. EDI e friend request. Nu am metoda. Ii dai friend request la catea sa care scriu eu pe care. Paul, spune-mi cum te numesti si o te va spunem. Stai asa asa. Stai asa. Stai asa. Paul, do rog, daca ai primis poza, Rafa atunci atunci. ¿Ves que am escrito si yo para quien te va? Ya, ya. Ya, 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 ya. Cine vreau a jugar con él? Ya, ya. Ya esa, ya. No entiendo. Entonces, ¿por qué quieres seguir con él? ¿Puedo empezar con él... No entiendo. ¿Cómo? No entiendo con él. ¿Qué? ¿De qué? Se lo escucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Aleksandrururú! ¡Hah! ¡A7B! ¡Dai like! ¡Accepta! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Llega A7 RRASVAN001 No, no, A7 A7, da, 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 da Si da invite, da invite ¿Veas a joc Chris? Primitem aici poza si jocis con noi No, 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 no Apocalipsis Eee aIn inappropriata Asta cu School.OG I-con, tu, comparat alter ai Al sichco... School.OG Lutatiche ma, daca nu stiezo jocisi, nu stiezo jocis Osa vedeti daca e cumparat dupa ... Ok, cine mai vrea sa joace follow Si da, trimititit in poza p państwa a la like la episod si Co maini min некоторые calves entonces tiene que ver que tramos un spot sobre instagram y luego te diria en el juego si verdad, daca me sucede, ardecinó la otra nueva en el chat si si veux hay un poco más de una filmación yo te amo ya te amo por internet en chat ah,lojica,la David,alala,ce posta ¿like? ¿faci postas si la Like? ¿e ac realidade? veamos un buen like ya en el último episodio tenemos un buen buen tipo debemos hacer una buena buena ¿프oreó? cantidades ¿por qué hacemos aquí? no hay underwater le reposto a la disco las lini pero ¿cuá Hungarian? ¿cuál tu odiós el cip de cine es un beso y el señor es que 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 es el abuelo y un trícine asamblea de la cea mai porcento el shock de los el shock de buitre se minti en latín este el marmo el cristal esta la afara de la zona de la scala de la scala de la scala La verdad, si te inchini si el ritmo deynemente Es una verdad Asi, es una verdad Tiene que nos inchiri ¿Dónde está donde escribiste entonces? ¿Dónde está? Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde te metí aquí? La verdad, es para ti Me ha escribido otra vez en chat ¡Suscríbete! No has escrito el video, pero no has escrito lo que cuando, ¿sí? ¡Oh! 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 Dati adle a Edir Ken O zis David ala que ti-o dat Edir Ken No mi-o dat, pero ¿cómo se llamaste en Fortnite? Ya, ¿cómo se llamaste en Fortnite? Stai asia Edir Ken, dai accept Stai asia No mi-o dat Friendly Quest Vezi, te-o zis uno en el chat, uno David, que ti-o dat Stai asia Cum se llamaste, stai un pic Stai Edir Ken, dati ad Stai ca nu-l gasesc pe David așa Pai el mie, el mie se-mi da, nu eu Salut Wolfie Saluturi, David, cum te numești pe Fortnite? David, cum te numești pe Fortnite? Aia ma, că stăm de 10 minute Îi cheamă David, cum? Stăm de 10 minute, că ăștia nu Nu, David Comi a se llamastele David David Comi, but David, nu mi-ai da David, legat Comi Că, kappa On C, kappa On Comi Stemco Uă, cred ca se referea a ca eu da lui Arthur Nu mi-a dat copianul, uitați Ăla nueva pe răzban Care mi-a dat? ti-ai ravel, ti-am dat Si un, oul Illa Snow yo ravel no me oh my god no me no me no me no me no me ok no me mira 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 así, mira así, escribí así Así Le doy yo ad Los que... Le doy yo ad Me llamó Groza Están así, vamos a ver Edi Regen, dime cómo te llamas y le doy yo ad Para que sea más fácil Ya, vamos a ver Ya, vamos a ver Dólo Groza ¿Me escucháis? Dólo Groza Y le doy yo a ver Ah, 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 bebé Sí, 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 sí Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Me subí Ah, ah, no No, tal No,ware, no No, no, no Groza 5467 5467 no me dás imediativa haidés me rog me dígherme me ad no, no sé no, no, no me dás el video He terminado quien ocurra algo con el me primete ad Si lo acepto No sé Groza 5, 4, 6, 7 3, 4, 5, 5 ¿Te da un video clip? ¿Esta es el canal? ¡Poza! 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 Poz... Poza les dams ¡Poza! ¡Poza! ¡Ciclo a venido! ¡Ciclo a venido! ¡Es Nicolai! ¡Es Nicolai el que se llama! En Fortnite ¿Lo has escuchado? ¡Rafa! ¡Mater! ¡Es Nicolai! ¡Da a 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 ¡Selulil's no! No da... No. Baaa, Rafa. De hecho, cuando le das a él, le das a la remove. wait a ver, ¿cómo se llama? Baaa, Rafa. Baaa, me da no ni un poco, Paul. No, no, no. Tengo la voz, tengo la voz. Si, como lo hago Rafa, te da remove friends, te lo heo, te lo heo, te lo heo. No, no, no. No, 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 no te da remove. No, 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 no. No, 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 no. Ya Maa Maa Ah, wait, 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 wait Deci entra alza Dupa care va darem o friend Maa Am pas pe friendzone Sper sa nu mai ai reactie Rafa ce joci Zon Wars Rafa, am cumparat acum Comendo si ala Icebreaker David Comi Ai avut cu regula David Da Sigur Bun, acum sa Nicolae, daca vrei sa Sa Mai ai la prezident, trebuie Oba Io ti-am dat poza aia acum cam Yanis, maa Hai ca-ti dau accept Răzvan Răzvan Mama, ti-ai interesat asa Bun, aaa, daca-ti accept Nicolae, dau remove ca Nu-a facut anul incerente Daca cum are ceva cu fata meu Te-ai luasa la prieteni Asa, in sfârșit Am intrat asa Mama, cat sus I-a intrat, ba Eu i-am trimis la Rafa I-am trimis la Rafa I-am trimis la Rafa Ok, dati ad I-am trimis la Rafa I-am trimis la Rafa Ce am trimis la Rafa Da, nu dati-mi filmare Rafa aia s-a facut piesa Am trimis poza I-am facut si filmare si poza I-am facut si filmare si poza I-am facut si filmare si poza Rafa, eu si-am respectat regulile Vreau filmare, vreau filmare Am facut doar filmare cu ITShop-ul Si am facut poza cu live-ul Bine, da Rafa, da, noi puteam juca Daca nu ti-am cumparat Ceva de pe shop? Ce-a nume? Uite ca stii mi-e filmare ca am cumparat-o Ce-a nume? I-am scris I-am scrisit 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 persona adecuación parte de aquí hay que activo No te vies. Rafa? Si. ¿Puedes decir algo? Si. Esti el más talento. Así, cuando te vieses algo. Así, así. Así. ¡Muchas! No me ha ido. ¡No jugamos bravo y esquina! ¡No! ¡No nos dejamos bravo y esquina! ¡Puede que me ha ido bravo y esquina! ¡No! ¡No me ha ido! M-am uitat la ceva. Rafa, ¿no vrei? Probable schimb pe creative. ¡No te vort cu de aici! ¡No, no me cagó! ¡No, no me cagó! ¡No me cagó! ¡No me cagó! ¡No me cagó! ¡No me cagó! ¡No! ¡No me cagó! ¡No me cagó! Hola, me dijes a mi. Hola, me dijes. de la story. Dic si te da like. Si te da aici. Vite ma, ce? La visual son de efect dai pe on. Si da apply. Si guata aici si tu. Ok, yo a trebuit si se mananc. Si o se va afeca. Yo fac x 3 gratis de la foca. Da y ready, bai. No le facamos un zon. 2 6 1 2 2 2 2 2 2 3 ¿Cuántos de cadoues más a ver? ¿Cuántos de cadoues más a ver? ¡No, no, 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 no! ¡Gatá, gata, gata! ¡Gatá, gata! Esti solo que no da Reddit Juguemos creativo que yo me voy a darme a comer y... ¡Sí! ¡Há, díte! ¡Zonos! ¿Cómo te llamas? ¿Mine? No, pero, a quedado ¡Pufu, pufu, pufu! ¿Cómo te llamas? ¡Oh, cuatro cereri! ¡Estáte, acolo, cuatro cereri! ¡Oh, gracias! ¡Easy, clap! ¡Esta no hay lep! ¡Puede, yo, la XP, en voz... ¡Puede, yo, la XP, en voz... ¡Mierdí, así, y a, Néstia! ¡Yo, no, 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 no! ¡Yo, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Bá, Rafa, dí, Rafa, dí, Rafa! ¡Pá, cum e, Rafa! ¡No, no, no! ¡Bá, no! ¡Bá, no, no! ¡Ah, no! Aperte de la boca Aperte Aperte de la boca Aperte de la boca Aperte de la boca De ce mi boabe o gift format Baa, si un moderator trebuie sa-l primim Il primim cu brațele deschise Da, da, normal Dar ce trebuie sa faci sa devin moderator Aperte de la boca Sa fii activ sau sa dunezi CC-ul, nu? Sau gift pe Fortnite A, uita-l pe rarish oficial Ce sa faci? A venit rarish oficial la noi In party Ce e cel mai mare de aici? E bull trooperul? Da, da, da Trebuie sa ne inchinam la el Cand vor fi in lobby Cand vor fi in lobby Trebuie sa ne inchinam Ce sa zic? Am inteles, nu mai trec nici de 20 de ori 20 de ori O, i-am stat eu atri Pufu E, EPS E, EPS Din Vaslui 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 S-a manzat Rafa Cupa Mondiala la Rafa Da Dar Rafa Redi O castigat O castigat O castigat Nu Petru? Dar de ce? Ca e orientat Petru este in lobby Arturi, dupa dai Redi, Rafa Da-ti ma Redi Da-ti stau aici pe degeaba Da-ti redica Da-ti stau aici pe degeaba Da-ti stau aici pe degeaba X stau aici de 20 de ori Nu bravo Bine, merg am atent Aici ca ati fost Da-ti dati aici un follow O Artur, ai primit trofeul de la World Cup? De la Cupa Mondiala de Fortnite Si da-ti s-aici pe degeaba De la... de la... fotbal O dat un gol Aici ca un oge Evert